Oración de la mañana. A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me has perdonado tantas veces, Padre, que tu amor incondicional no lo puedo explicar con nada. Eres el Dios que ama sin importar los errores ni los defectos que pueda ver en sus hijos. El que disculpa las equivocaciones y enseña con el más sabio consejo y el más cálido abrazo. Quiero postrarme ante ti con sinceridad, mi Señor. Quiero disponerme a estar en tu presencia, con la honestidad y la humildad, preparadas para reconocer mis faltas y rogar por tu perdón. Para que me ayudes a empezar de nuevo y entender que esta vida es día a día una oportunidad para ser mejor. Padre Celestial, desde hoy intentaré convertirme en una persona mejor, en una persona que pueda ver el bien en los demás, que tenga deseos de ayudar a quien lo necesite y siga un camino de rectitud y transparencia. Me podré equivocar, Señor, lo sé. Podré empezar el día muy bien y a lo largo de él caer en alguna tentación y manchar mi espíritu con el pecado. Pero continuaré luchando, Señor. No permitiré que el mal reine en mi vida. Yo tendré al final la victoria solo si tú me acompañas. Mi Dios, todos los días cometo errores. Señor, me equivoco y provoco ofensas en mi prójimo y en ti. Por lo cual, desde este momento, expreso mi arrepentimiento. Quiero que todo sea distinto, Señor. Quiero que mi vida tome un rumbo nuevo y pueda lograr grandes cosas. Pero eso solo sucederá si tú me perdonas, Señor, y me ayudas a levantarme de mis caídas para alcanzar la luz de tu sabiduría. Quiero obtener tu misericordia, Dios mío. Quiero que me perdones y sepas de todo corazón que deseo cambiar. Ayuda, todopoderoso, a mis hermanos y hermanas en el mundo que necesitan de tu consejo y tu orientación, Pues a veces, ellos están tan ciegos por la maldad de su mundo que no pueden darse cuenta de que existe también lo bueno y es importante hacer lo correcto. Misericordia para todos, Padre de compasión, ilumínanos con el fuego de tu amor y perdónanos. Que la mancha del pecado no oscurezca más nuestros corazones y nos permita avanzar hacia un destino mejor, mucho más alegre. Reconozco, Dios mío, que me has bendecido enormemente con todo lo que me das, pues solo puede ser obra tuya tanta perfección. El amor de mi familia, la solidaridad de mis amigos y la bondad de la gente existe, porque así tú lo has permitido. Te agradezco, Padre, y te alabo. Glorifico tu nombre, pues no hay Dios como tú, lleno de amor y compasión. Recibe en todo momento alabanzas de mi boca, que todos tus hijos te reconozcan como su Padre Divino y puedan ser felices. Te doy gracias, mi Señor, por permitirme hablar contigo de esta manera tan íntima, por dejar que me exprese sin temores ni angustia, resolviendo las dudas que tengo en mi corazón y permitiendo que obres en mi vida para bien. Te pido que escuches mi oración. Oye mis ruegos, Señor, permite que me salve y algún día pueda llegar a tu santo reino para gozar así de tu divina presencia. Alabado seas. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Capítulo 5 Del versículo 1 al 22 Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entrecó por nosotros, como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subía a Dios. Y ya que son santos, no se hable de inmoralidad sexual, de codicia o de cualquier cosa fea, ni siquiera se las nombre entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues estas son las cosas que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe, no sea que ustedes compartan su suerte. En otro tiempo, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor, No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza, pero al ser denunciado por la luz, se vuelve claro y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso dice la Escritura, Despierta a tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Examinen pues, con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres responsables. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por tanto, no se dejen estar, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Más bien, llénense del Espíritu. Intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales. Que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Den gracias a Dios Padre, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Expresen su respeto a Cristo, siendo sumisos los unos a los otros. Lo sean así, las esposas a sus maridos como al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora, la bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues sólo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, y no me dejes, madre mía. Y para eso, danos tu santa bendición, que nosotros la recibimos con amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios. ¡Suscríbete al canal!